Música Porque si bien no es específicamente lo que hacemos, queremos acompañar a la fiesta de la Vendimia y queremos de alguna manera dignificar nuestro 90 aniversario, que es un evento muy importante desde la creación de la repartición de 1933 a la fecha y el acompañamiento con los caminos, que fuimos pioneros en eso y acompañamos al agro como a los circuitos productivos, como a todas las necesidades de la provincia así que es nuestro pequeño homenaje, puertos para adentro para la institución y puertas para afuera acompañando a Benimia y al gobierno de la provincia porque el 16 de marzo es el aniversario de los 90 años de la creación de la Vialidad que nace a partir de un documento de 1933 y en esa fecha se cumple el 90 aniversario que lo vamos a homenajear y lo vamos a representar con este carro que tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy en día comparado con lo que fue los inicios de la institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!